¿Qué significa cumplir con nuestro país? Significa que tenemos que respetar todas las normas de cuarentena que se nos están dando. Porque desgraciadamente este virus que nos ha llegado, este virus desgraciado que nos ha llegado, ataca principalmente a la gente de más edad de nuestro país y los mata. Ese es el gran problema. Entonces nosotros tenemos que tratar de cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a esos vecinos viejitos que viven en la misma cuadra o a esa persona que posiblemente nos atiende en la bodega que tiene su padre acostado y que lo está chequeando. Hoy en día tenemos que ser solidarios con la gente más vulnerable a esto en nuestro país. Junto con esto también, este virus también ataca a gente joven y también ataca a niños en mucho menor cantidad. Por eso es que dicen que no ataca a niños, pero lo real es que también los ataca y tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y la mejor manera es permanecer en casa y lavar todo muy bien. Lavar siempre nuestras manos varias veces al día, etc. Esa es nuestra principal responsabilidad hoy en día. Sin embargo, yo me imagino que muchos de ustedes estén preguntando qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar con nuestro salario, porque de eso dependen nuestras familias. Y eso es algo que nosotros no estamos dejando de lado en nuestras preocupaciones. En toda la historia de nuestra compañía o las compañías que le dio nacimiento a nuestra compañía, nunca se dejó de pagar un sueldo o un salario en el momento que se tenía que pagar ni en la cantidad que se tenía que pagar. Y yo voy a tratar de que esto siga así. Este virus no nos va a hacer cambiar esa política y tenemos nosotros que cumplir. Por eso es que hasta que no nos reintegremos a trabajar y establezcamos unas nuevas normas en las cuales podamos salir adelante, no va a haber forma en la que nosotros igualmente no cumplamos pagándoles a todos sus sueldos. Por ahí estén tranquilos. Y les he dicho que nos vamos a reintegrar cuando termine esta cuarentena y yo espero que nos reintegramos bien, que nos reintegremos bien. Porque quiero destacar también la labor de unos héroes, para mí, héroes en la historia de nuestra compañía de BC Industrial. Mientras nosotros estamos en nuestras casas guardando la cuarentena, mucha gente trabajando para ver cómo conseguimos los fondos para que se pague este fin de mes los sueldos de todos y lo vamos a hacer. En la planta hay tres personas que siguen viendo que la planta esté lista para operar cuando nosotros regresemos. Y esos son nuestros héroes, los héroes de BC Industrial. El señor Fidel Salcedo, el señor Wilton Borja y el señor Alipio Cáceres están en este momento en la planta, primero han apagado del horno. Se han demorado cuatro días en apagar el horno de una manera tal que no sufra daño alguno, el horno de la porcelana. En este momento le están haciendo mantenimiento y limpiándolo. Una labor que no esperábamos que le hicieran. Y están viendo que la barbotina siga fluyendo por todas partes para que no se quede atorada en los tubos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros regresemos podamos comenzar a trabajar casi inmediatamente. Estas tres personas, bueno, Alipio está con su familia, pero tanto Fidel como Borja han dejado en sus casas a su familia. Yo creo que ninguno de ustedes ni yo nos gustaría dejar a nuestras familias por 30 días para quedarnos encerrados en la fábrica viendo de que las cosas sigan caminando para que nuestros compañeros no pierdan el trabajo y sigan yendo para adelante. Yo creo que ellos se merecen un reconocimiento de parte de todos nosotros y esperemos reunirnos una vez que termine la cuarentena para todos juntos ver cómo afrontamos el futuro que se nos presenta y para todos juntos poner el corazón porque este virus no nos va a ganar. Hemos tenido muchas complicaciones durante la existencia de la compañía terrorismo, las caídas de mercados, la competencia china como para que este nuevo fastidio nos haga que nos quebremos. Nosotros todos juntos vamos a seguir saliendo para adelante. Viva BSD Industrial y viva nuestro país. Gracias. 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 Gracias.